Música Bienvenidas y bienvenidos al último programa de Vindictas Artes Visuales. Abordaremos el trabajo de Mariana Jampolsky, fotógrafa mexicana, que desarrolló un amplísimo repertorio de obra en relación al campo mexicano y al mundo indígena. Hablaremos con dos especialistas sobre su trayectoria para develar qué otras cosas podemos conocer sobre su trabajo hoy en día. Al ver sus fotografías, uno se pregunta qué es México, por qué unos sí y otros no, por qué el hambre, por qué el deshacimiento. Mariana da una única respuesta, la de la igualdad. Su rigor es absoluto, no hace concesiones, ningún sentimentalismo, porque fue maestra, sabe enseñar y si antes enseñó con palabras, ahora enseña visualmente. Lo hace a partir de su cultura personal que es considerable. Si alguien ha visto pintura a lo largo de su vida, es precisamente Mariana. Si alguien sabe captar la belleza de un objeto y hacerle justicia, si alguien sabe reconocer una obra de arte, esa es precisamente Mariana Jampolsky. ¿Qué pasa con las mujeres que se dedican a reflejar su vida? Mariana solo considera vivido lo que ha fotografiado. ¿Cuántos negativos hay todavía dentro de Mariana? Sus imágenes jamás son arbitrarias, jamás fotografía por fotografiar. Nunca toma a un ser humano en su peor momento, ni a un perro siquiera. El guajolote que se mira en el espejo es un narciso, el dueño de la hacienda. Mariana nunca hiere. En ella no hay urgencia ni prisa. Jamás busca el instante decisivo. Para ella, tomar una fotografía es un viajar al interior. Rollo tras rollo va a dar a su mochila de fotógrafa. No permite que nadie cargue su pesado equipo y allá va, niña solitaria y obsesiva, surcando su camino blanco y negro, dejando la huella de sus pies en nuestros códices futuros. Tenemos en el estudio a Elba Peniche, es curadora en el MOAC y además ha desarrollado un trabajo de investigación sobre fotografía mexicana para hablar justamente de Mariana Jampolsky. Elba, me gustaría preguntarte, ¿cómo fue el contexto en el que desarrolla el trabajo Mariana Jampolsky, sobre todo al inicio de su trayectoria cuando migra de Estados Unidos a México y comienza a trabajar en torno al grupo que constituía el taller de gráfica popular? Sí, los primeros años de Mariana Jampolsky en México y sus años de formación son realmente muy interesantes y muy importantes, digamos, a lo largo de su carrera, muy definitorios. Ella estudió ciencias sociales en la Universidad de Chicago, que fue donde ella nació y escuchó en una conferencia que escuchó allá en la universidad sobre la existencia del taller de la gráfica popular y eso fue suficiente para que tomara un avión y llegara a la Ciudad de México a buscarlos a los 19 años de edad y pues eso fue lo que la marcó, ¿no? A partir de ahí y del vínculo que generó con el taller y los miembros del taller con Pablo Higgins, con Leopoldo Méndez, pues generó una carrera y una producción que tenía mucho que ver con los ideales de este taller de gráfica popular que como sabes, pues fue un taller con vocación de formación y de producción de gráfica comprometida con movimientos sociales en México y pues Mariana siempre dijo que su estancia en el TGP, que duró más o menos 15 años, 17 años fue su verdadera escuela, ¿no? Si bien ella llegó a México y se inscribió a la Esmeralda para estudiar pintura realmente se refiere a estos años en el taller como su verdadera escuela, ¿no? Ya después estudió fotografía, estudió fotografía en San Carlos con Lola Álvarez Bravo y ahí aprendió la técnica de la fotografía, pero digamos la influencia del taller en su visión, en su producción visual, pues fue muy importante, ¿no? Y a partir de esos contactos que hizo con los miembros del taller y con también el grupo de artistas a los que conoció a partir de Lola generó también un campo de una red de amistades, de lazos creativos que fueron muy definitorios también para ella, para su carrera se vinculó con los pintores relacionados con lo que se conoce con la Escuela Mexicana de Pintura y también fotógrafos, grabadores, etcétera, que estaban alrededor de esta escuela llamada Escuela que no para esos años ya, digamos, el muralismo no era tan fuerte, pero digamos había espacios como el Salón de la Plástica Mexicana, que también fue uno de sus... Mariana Jampolsky fue de los miembros fundadores del Salón de la Plástica Mexicana y también es un círculo, digamos, de creadores que definió mucho el perfil de su producción, ¿no? ella siempre tuvo un interés por los movimientos sociales, por lo social en general y encontró muchos vínculos y muchos ecos con este grupo de creadores Y en ese sentido, me parece que este imaginario construido desde el taller de gráfica popular en torno al campo mexicano y al compromiso social del arte, de la fotografía, del grabado digamos, en el caso de Mariana, de la fotografía, sí fue, digamos, definitorio en su práctica Hablaremos más sobre la visualidad que construyó Mariana Jampolsky después de la cápsula Nuestras raíces son mucho muy importantes Casi están a flor de tierra y se extienden a lo largo del país Solo hay que tener los ojos muy abiertos para reconocerlas cuando uno se topa con ellas No se puede dibujar, pintar, grabar o fotografiar sin sentir diferentes emociones Afortunadamente, cada persona es un mundo, lo que resulta de ese sentir es variado Unos ven una cosa diferente a otros Lo difícil es captar un instante que hable no solamente a la persona que capta la fotografía Sino a todos los que la miran y el resultado es lo que se llama la universalidad Pero ese término me preocupa un poco Muchos interpretan el concepto de universalidad como la igualdad de las manifestaciones humanas Y hacen a un lado las diferencias que hacen interesante a este mundo Las raíces, la expresión de cada pueblo Que son las únicas por haberse dado en un lugar, un espacio y tiempo determinado Cuando en arte esto se logra captar y transmitir, se logra una obra universal Y estamos de vuelta, justamente ahora me gustaría que pudiéramos profundizar un poco más Sobre este imaginario del que hablábamos En donde aparece temáticamente el campo mexicano, el mundo indígena Como algo privilegiado en el trabajo de Mariana Jampolsky Y al mismo tiempo esta sensibilidad muy particular que tenía Mariana Para acercarse a estas diferentes temáticas y a estos entornos Sí, algo muy interesante que tiene la obra de Mariana Jampolsky Que de alguna manera la define Es que utilizó la fotografía No nada más como un modo de registro Sino como un medio de conocimiento Desde mi perspectiva De un tema que la fascinó Que fue México Y a partir de ese interés Que incluso ha sido analizado en términos afectivos Hay autores que han hablado mucho Del cariño que desarrolló Mariana por México Ella se naturalizó mexicana muy pronto Y se ha analizado este amor Que ella literalmente lo enunciaba así Pero la fotografía A partir de su obra fotográfica Podemos ver esta obsesión absoluta Que le generó Sobre todo los pueblos de México Los habitantes de México En particular la arquitectura Llamada popular o vernácula Pero es algo que es muy claro En su producción Que empata también con estas preocupaciones sociales Que compartió con los miembros del taller De la gráfica popular Y con estos artistas Con los que se formó Y con los que se vinculó A su llegada a México Y pues otro elemento muy interesante De Mariana Es como la versatilidad De su producción No solo fue creadora Hizo mucho grabado Hacia el principio Luego saltó hacia la fotografía Hizo también ilustración Sino que también fue editora Fue curadora Ilustradora incluso Con el taller de la gráfica Estuvo ayudándoles a organizar exposiciones Después a partir de un apoyo Que hubo del gobierno Se creó el fondo de la plástica mexicana Donde pudo ella participar Con fotografías En muchas ediciones Sobre arte y cultura mexicanas Y ahí desarrolló una carrera También muy importante Como editora Y que la acompañó A lo largo de su vida Pero bueno A partir de su obra fotográfica Es posible entender Una sensibilidad muy particular Que relaciona esta formación Como grabadora Es una sensibilidad Y una estética Que viene mucho del grabado También que fortaleció En sus años Como aprendiz De Lola Álvarez Bravo Y a partir también De una especie de herencia Su padre era escultor Y uno de sus tíos Era un antropólogo Muy conocido Franz Boas Que tenía una colección Muy importante De arte prehispánico Y ahí también empezó El interés de Mariana Por el arte prehispánico Y lo prehispánico en general Lo indígena Y hay algo que Creo que es importante También destacar De este trabajo fotográfico Sobre todo de Mariana Jampolsky Que tiene que ver con La forma de aproximarse A los sujetos retratados Por ejemplo Evidentemente es un trabajo Documental Con una intención documental Y que abreva De lo que se construyó Después como una tradición Del documental en México Y a nivel internacional Sin embargo Hay esta aproximación Hacia la cotidianidad Hacia una suerte De ritualidad También en el ámbito De la cotidianidad Y del vínculo Que sostiene también Con los sujetos A los que fotografía Es evidente mucho En sus fotografías Una gran empatía Que desarrolló A lo largo de su carrera Con la gente Ella fue una fotógrafa viajera Viajó muchísimo Por la República Mexicana A lo largo de las décadas Que estuvo más activa Los setentas Los ochentas Los noventas Y se involucraba De una manera Muy especial Casi en el sentido Del trabajo de campo De la antropología Con la gente Y esta empatía Puede verse En las sonrisas Que vienen de vuelta En los retratos La gente evidentemente Se sentía cómoda con ella Devolvían la sonrisa Hay una sensibilidad También social Muy particular En las fotografías De Mariana Que son evidentes En el trabajo fotográfico Y que sí hablan también De este perfil documental De su obra Ella en muchas ocasiones Dijo que Que no le interesaba Intervenir Sino que Le interesaba Reflejar Lo que ella veía Un poco La fascinación Que ella encontraba Poderla comunicar Al público Muchísimas gracias Elba Por compartir Estas reflexiones Sobre el trabajo De Mariana Jampolsky Fue un gusto Tenerte en el estudio Muchas gracias Amanda Por la invitación Vamos a una pausa Para seguir Hablando del trabajo De esta gran fotógrafa Estamos de vuelta Para hablar Sobre el trabajo De Mariana Jampolsky Tenemos a una invitada Muy especial A Rebeca Monroy Que es una investigadora En fotografía Y que ha desarrollado Un trabajo muy amplio Sobre Mariana Jampolsky Bienvenida Rebeca Muchas gracias Qué gusto estar con ustedes Rebeca Te quería preguntar Precisamente Sobre este imaginario Que desarrolló Mariana Sobre el mundo indígena Que fue Como hablábamos En el segmento anterior Uno de los temas Más importantes En su trayectoria Y en su cuerpo De trabajo fotográfico Sí Yo creo que De los Más de 64 mil Negativos Que hay en su Acervo Una parte Muy importante Es el desarrollo De los pueblos indígenas Pero sobre todo Con la gente Ahora que hemos estado Trabajando Muy cercanos Con la Universidad Iberoamericana Con María Teresa Matabuena Que es su directora De la biblioteca De esa institución Pudimos ver La manera En que Mariana Iba acercándose A los indígenas A las mujeres A los niños Porque tenía temáticas Que la atrapaban Entonces Cómo se esos recorridos De grosso modo A lo particular De ir viendo Los pueblos Y llegar A estos rostros De los niños Indígenas A sus madres A piezas Fragmentadas Maravillosas De los pies De las manos De las arrugas Y yo creo Que Mariana Hizo una labor Muy importante En términos De un rescate Desde la empatía Ella rompe El cartabón De este folclorismo De esta mirada Como pesimismo Digamos De la pobreza Y ella reivindica Y dignifica A la indígena Y a mí me parece Que esa es una De las partes Más importantes De la obra De Mariana Porque sus retratos Son muy dignos Son personas Maravillosas Que habitan Estos pueblos Y ella les da Un lugar Prioritario En cada una De sus imágenes Que va desarrollando Y en ese sentido Salió recientemente Una publicación Por parte De la Universidad Iberoamericana En donde también Se revisa Pues parte De este amplísimo Acervo Que dejó Mariana Como ya nos contabas Y que está resguardado En su archivo Que está En la Universidad Iberoamericana Son dos libros Preciosos Uno que se llama Facetas Es el último Y el primero Que se llama Alegría ¿No? Y aquí así Porque la verdad Son libros De lujo Como merece Mariana Pero vamos a ver Algo más interesante Con estos libros Porque Mariana Tenía sus piezas Consentidas Mandil En agua En fin ¿No? Nos dejaba ver Las mismas piezas Pero ahorita Nos hemos metido En la entraña Del archivo Y hemos sacado Piezas que son Preciosas Tiene Grafitis Maravillosos Tiene Los pueblos Llenos De estos Mickey Mouse Y Disneyland ¿No? En donde entonces Ella tomaba Estas contradicciones O el hecho De que se fueran Mutando Los zapatos A tenis O las apariencias Diferentes Nuestras contradicciones Internas Que empezaban a aparecer En los pueblos Ella hizo series Muy interesantes Entonces Gracias a esta mirada Ya gracias a lo Que se ha ido Trabajando En el archivo Justamente Que se donó A la Universidad Iberoamericana Ahora encontramos Series maravillosas Que no teníamos idea Y yo creo que es una Ventana maravillosa Para conocer a nuestro pueblo Los Mazagua Los fotografió En sus fiestas En sus bodas Hay unas imágenes De bodas De las mujeres Mazagua Con sus trenzas Y ella va haciendo La serie La sigue a la chica Desde el peinado Hasta la iglesia Es fantástico Es maravilloso No tiene Tiene una mirada Que profundiza Muy empática Con ellos Y yo creo que Esa es su gran virtud Y en ese sentido Justo lo que Nos platicabas Sobre las mujeres Mazaguas Creo que es una De las series Y algunas de estas fotografías Son de las más Más icónicas En donde también Retrata el mundo De relaciones En este caso Del pueblo Mazagua Y en donde Por ejemplo Las mujeres Tienen un lugar Privilegiado En este cuerpo Fotográfico O en esta serie Fotográfica Precisamente Fíjate que Mariana Como muchas otras Fotógrafas De su época Algunas más Antropólogas Algunas De otras vertientes Pero todas ellas Que hicieron fotografía Buscaron Ya entre los años 60 70 Y de ahí Para acá Acercarse De otra manera Verlas No invadirlas Sino Mariana tenía La habilidad De subsumirse En su cotidiano Se quedaba Semanas allá Llegaba con sus Guarachitos Sus vestiditos Y se dormía Y se dormía Con las familias Y esto Le permitió Penetrar en ese Cotidiano Y es cierto Las mujeres Le llamaban Y los niños ¿No? Curiosamente Ella no fue Madre Y tenía Este gusto Por fotografiarlos Bajar la cámara Hacer estos Encuadres Cara a cara Que eran Una maravilla Ella usaba Una cámara 6x6 Centímetros Entonces era La posibilidad De bajarla Y tener esta Mirada de los niños Hacia ella Que sus grandes ojos Sus rasgos Indígenas Sus rostros Sus mejillas Las exaltan Entonces Compositivamente Ella les da Un Una faz Un estatus Muy importante A todos estos Indígenas Que habían sido Tan desdeñados ¿No? Y luego Con tanto folclorismo Que era un folclorismo Espantoso Y que Mariana Va a radicar En esa belleza En esa naturalidad Su obra ¿No? Me parece muy importante Y digamos Otro aspecto Que creo que también Es muy relevante Es que Una parte De este trabajo Lo hizo En el contexto De su colaboración Con el Instituto Nacional Indigenista Que también Sabemos que Marcó De una manera Muy importante Tanto desde el ámbito De la antropología Pero también En la fotografía Mexicana Entonces Si nos pudieras Hablar un poco Del trabajo De Mariana En el contexto Del INI No Y sobre todo Porque hizo viajes Impresionantes Ella fue Agarraba su bochito Como decía Su caballito blanco Se iba En el bocho Y llegaba A los diferentes lugares Y el INI Le dio Una gran cantidad De apertura Digamos Pero también Ella ya Había ido Y había incidido En estos lugares Una cosa interesante O iba Acompañada De Arjen Su esposo O iba O iba Con Alicia Y Alicia Y Alicia Que es Una gran Fotógrafa Para muchos Sabemos Que fue La mejor Impresora Del país En fotografía ¿No? Que era su Impresora Y la que le revelaba Hacían estos Viajes Conjuntos Y tienen Imágenes Maravillosas Justamente De las fiestas Del cotidiano De la hacienda Del pueblo ¿No? De la tiendita Entonces van cubriendo Del macro Al micro Mundo De los pueblos De tal manera Que se tiene Un resguardo Y una memoria Visual Muy importante De lo que es La hipnohistoria Digamos ¿No? La parte antropológica La parte etnográfica Pero que dieron Sustento A estos pueblos Digo Tiene materiales Impresionantes De norte a sur ¿No? Y yo creo Que dotó De mucho sentido A la vida indígena En un rescate No No para incidir En un cambio cultural Sino al contrario Para aprender de ellos Y aline Esta labor Era lo que le importaba Porque en sus archivos Tendría que quedar Este registro No para mutarlos Y transformarlos Y adherirlos Como en alguna época En los años 20 Se quiso hacer Con los indígenas Sino al contrario Respetar sus fiestas Sus reuniones Y ver justamente Esta mezcla De lo religioso Con lo pagano Que estaba en los pueblos Que es maravilloso Y la manera En que ella Lo captura La historia De la muerte Por ejemplo ¿No? Cómo trabaja En la muerte Ella Desde el ángulo De cómo se vive En los pueblos Me parece Me parece que le da Un cariz Muy interesante Porque es esta muerte Viva Que vive entre nosotros ¿No? Y con esta reflexión Vamos a una cápsula Para ver más De la obra De Mariana Jampolki No me gustan Las etiquetas Yo no miro Tanto a figuras O escuelas Gozo Cuando estoy Cerca de los hechos Cuando viajo Por el país Cuando me involucro Con lo que está pasando A mi alrededor Tengo poca preocupación Y digo poca Porque sí preocupa En nuestro medio Hoy en día Por si lo que uno Está haciendo Es arte o no He llegado a la conclusión De que eso No debe ser parte De mi preocupación vital Uno tiene que trabajar Para el momento En que está aquí No para el futuro Es imposible saber Qué va a pasar Pasado mañana Finalmente creo Que hay que encontrar En la vida misma Cosas que decir Creo que de la única cosa Que se puede estar seguro Es que se tiene Que ir a las fuentes Y las fuentes Son muy vastas Las fuentes Son los libros El trabajo De los demás Pero sobre todo La vida que te rodea Y esto es tan vasto Que no hay camino Válido para todos Estamos de vuelta Rebeca Me gustaría Justamente a partir De lo que nos contabas En el segmento anterior De todo este trabajo Sobre el archivo Y todas las cosas nuevas Facetas nuevas Fotografías no conocidas Que se pueden descubrir A partir de este trabajo ¿Qué más Nos tenemos pendiente De ver Y de conocer Sobre Mariana Jampolsky? Pues como 60 mil negativos Más todas las transparencias De color En color era genial Mariana tenía Esta formación De artista visual Y tenía Lo que pasa es que En la época El fotodocumentalismo Pedía más blanco y negro Pero tenemos Por ejemplo Hubo trabajos Que hizo con Elena Poniatowska De entrevistas Y están las fotografías De las entrevistas Con Elena Gaby Brimer Y otros personajes De la UNAM Por ejemplo Personajes de primera fila Entonces es muy interesante Porque vamos a encontrar Retratos Retratos que no conocemos Que se quedaron Allí en el archivo Y que son sustanciales Cuando estaba La fundación Mariana Jampolsky Teníamos acceso a ello Pero tampoco Podíamos estar publicando Con tanta facilidad Como ahora Y ahora Por ejemplo Estas series De los Mickey Mouse Las series De los grafites Que son sensacionales Porque son los que Están hechos En las puertas Allí en Tijuana Que es maravilloso La fotografía A color de Mariana Me parece que es Importantísima rescatarla Y hay muchísimas Hay series Por ejemplo Que ella tomó Muy joven Recién Empezando a hacer Fotografía más profesional Después del TGP En donde tiene series Por ejemplo De una niña En una azotea Y vamos a ver La evolución de Mariana Tiene fotografía Desde Egipto Que alguna vez exhibimos En Tlalpan Pero hay muchísimo Material Que no conocemos Que vale la pena Acercarse Porque Mariana Yampolski Es una ventana Un mundo Que no podemos olvidar Ni dejar atrás Es un mundo Que nos importa Que nos interesa Y que ella exaltó Y que le dio Forma y figura Yo creo que eso es Fundamental En la obra de Mariana Pero para nosotros Como memoria histórica Como conocedores Como expertos O no Entrar a ese mundo Es muy importante Muchísimas gracias Rebeca Por acompañarnos En este programa Y por compartirnos Todo tu conocimiento Sobre el trabajo De Mariana Yampolski Muchísimas gracias A ustedes Es un placer Poder compartirlo Mariana es adorada Es una fotógrafa Mexicana De las más importantes Y sí es importante Rastrearla Y traer a cuenta Su obra Que tiene mucho Que dar Para todos nosotros Te agradezco mucho Amanda de la Garza Esta invitación Y seguimos en contacto Muchísimas gracias A todos Claro que sí Llegó el momento De despedirnos Con este programa Concluimos Vindictas Artes Visuales Espero Que nos volvamos A ver pronto Y gracias por seguirnos Gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.